Sí, grabar acá mejor, porque después se pierde el link, en cambio este queda permanente. Ya, ¿aló? ¿Escuchan en la casa? Hola, hola, profesor. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a los que están aquí, pero ya no habíamos visto. Entonces, ahora sí, no cambia, así que ya... Ahí sí. Entonces, comencemos. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de impuestos del lunes, del miércoles? No sé, ¿el lunes pasado? Ha pasado tiempo. ¿No? ¿Aquí no? ¿En la casa alguien que haya quedado con dudas? ¿No? Ya, porque nosotros lo que vimos fue fundamentalmente la idea de impuestos que tienen que ver con... Porque son recuperables, quiere el IVA. Entonces, por ejemplo, uno dice, mira, el IVA es un activo, un pasivo, porque yo lo voy a recuperar. Entonces, esta clase, vamos a ir por el impuesto a la renta... Que no es recuperable. Digamos que quizás casi nunca es recuperable. Entonces, eso hace una diferencia significativa en lo que uno va a considerar. Entonces, nosotros decíamos, mira, si la empresa compra productos, ¿qué clase de IVA genera? Crédito. Crédito fiscal. Excelente. Si vende, ¿qué genera? Débito fiscal. Perfecto. Entonces, eso va a generar una diferencia en que tú dices, mira, si yo le debo más al fisco de lo que el fisco me debe a mí, que el crédito, entonces tengo IVA por pagar. Si al revés, el fisco me debe más a mí de lo que yo debo, entonces tengo crédito fiscal. Tengo un remanente, porque el crédito fiscal supera eso. Si yo le tengo que pagar al fisco, ¿cuándo le pago? El último día posible. Le pago hasta el día 12, si es físico, pero cuando hablen, acuérdense, por favor, apretar el micrófono para que en la casa puedan escuchar. Entonces, si yo lo hago con boletas físicas, así como las panaderías, los kioscos, etcétera, no sé, las cafeterías que hay en abierta, yo tengo que pagar el día 12. Si yo hago todo con facturación electrónica, entonces podría hacerlo hasta el día 20 del mes. Pero por el contrario, si tú tienes que pagar, si tú por alguna razón te quedó impuesto a favor, digamos, el IVA remanente, ¿cuándo te pago el fisco? ¿Cuándo creen que te paga el fisco? ¿Cuándo es el año? Micrófono, micrófono. ¿Está prendido? ¿Se escucha? Sí, ahí es. Entonces, nunca, es cierto, el fisco nunca paga. Entonces, uno dice, ah, te queda el remanente, ¿y ese remanente cómo lo utilizo? ¿Cómo crédito en el siguiente periodo? Para el siguiente periodo, o sea, cuando a ti te toque pagar, te lo neteamos con el remanente, pero no es como que vaya a ser un flujo de caja. Y entonces eso es crucial para la empresa ahora. Porque si ustedes quieren vender más, ¿qué podrían ofrecer? Para vender más en un negocio, ¿qué pueden ofrecer? Facilidades de pago. Facilidades de pago, o sea, págame en 30, en 60, en 90, tres cuotas precio contado, te ofrezco no pagar las primeras tres cuotas y págame en 12 meses más y así sencillamente, solo para vender más. Entonces, fíjense el problema en que va a meter a la empresa si es que te pasa esto. Tú dices, mira, yo te vendí, digamos, 119 mil pesos. Entonces, ¿de esto cuánto es IVA? 19 mil. 19 mil, listo. Y 100 mil son los ingresos. Que después ya en la semana subsiguiente vamos a discutir si los 100 mil deberían ser ingresos. Pero digamos eso. Entonces tú dices, vendiste a crédito. En el fondo tu asiento hubiera sido, te queda una cuenta por cobrar por 119, te genero un ingreso por venta de 100, voy a obviar el resto del asiento y te queda IVA por 19. Entonces tú dijiste, ya, págame en 90 días más. Ese es tu activo, eso es cuando va a generar tu caja. Este lo tengo que pagar en 20 días más. Entonces, fíjense que puede meter en un problema la empresa porque dice, ¿cómo te pago si el cliente no me ha pagado? ¿Se entiende? La empresa va a decir, sí, la utilidad se ve súper bonita, se ven bonitos los 100, pero no tengo nada en la caja, no llego a fin de mes. Y entonces el fisco dice, oye, los impuestos debieran ser porque tú agregaste valor. Sí, siempre y cuando el cliente me pague. Y aquí es un porcentaje significativo. Entonces el 19% puede ser una cantidad importante que la empresa tiene que destinar su caja, su liquidez permanentemente a obtener eso, a financiar algo que en realidad todavía no se ha materializado en tus propios bolsillos en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, ese es uno de los problemas con los impuestos, que el IVA tú lo podrías pagar en un momento del tiempo distinto a cuando se genera el devengo. Lo que decíamos, por ejemplo, la última clase antes de la prueba, o la penúltima clase antes de la prueba, en el sentido de, oye, pero si yo tengo anticipos de cliente o gastos por cliente que se devengan en un momento, pero se pagan o se cobran en momentos distintos del tiempo, eso mismo te puede pasar con el IVA. O al revés, pues tú lo compraste al contado, entonces en vez de una cuenta por cobrar, tengo efectivo. Entonces, ahora, ¿cuánto me demoro en obtener esto? Cero días. Está el tiro en efectivo. Y entonces, eso, perdón, ¿eso se ve en la casa? Ya, excelente. Entonces, si nosotros tenemos el efectivo de inmediato y yo necesito pagarlo en 20 días, ¿qué podría hacer? Depósito a plazo, por ejemplo, que eso es justamente lo que vamos a hablar la próxima semana. Depósito a plazo, por ejemplo, o ahorro, bueno, otras inversiones, digamos. Vamos a ver que un fondo mutuo, etcétera, cosas que no deben ser tan obvias. Pero tú dices, ¿para qué la voy a dejar botada? Si la puedo trabajar y me puede dar un poquito, ya. Entonces, quizás tú vas a llegar el día de pagar y ya no tengo 119, tengo 125. Y todo suma. ¿Se entiende? Entonces, por eso que la empresa pague más tarde el IVA puede ser un súper incentivo para hacer negocio. Alguien podría decir, no, mejor si yo tengo los 119, compro más inventario y vendo más y me gana un margen de 50, 60% y listo. Y convierto esto en 150, que también te va a generar IVA, pero para el siguiente mes. Entonces, podría ser que tú vendiste el primero de octubre y ese IVA se va a pagar el 20 de noviembre. Entonces, te podría dar casi 50 días de crédito. ¿Se entiende? Y te va a cobrar exactamente lo mismo. Yo le debo 19 ahora y 19 en 20 días más. Entonces, eso es atractivo para la empresa. Porque si yo le pido 19 al banco, ¿cuánto le tengo que pagar en 20 días más? Más o menos de 19. Más. ¿Se entiende? Porque el banco que te va a cobrar interese. Con tu plata. Y eso duele. Yo no quiero poner mi plata. Ojalá el negocio lo haga con plata de otras personas. Entonces, para eso los accionistas aportan el capital social al principio, etc. O sea, miren, podría pasar algo más grave, pero problema para dos semanas más. ¿Qué podría pasar con la cuenta por cobrar? ¿A alguien en la casa se le ocurre qué podría pasar con la cuenta por cobrar? Una forma es que la cobre. ¿Qué podría ser lo otro? ¿Qué pasa si el cliente se escapa de Chile? No se la paguen. Se no la paguen porque se vuelve incobrable. Entonces tú dices, no, en verdad ya, mira, nunca lo voy a cobrar, se escapó, no sé dónde está. Entonces no tiene potencial de generar beneficio económico. No existe. ¿El fisco te va a perdonar? No. Porque el fisco va a decir, no es mi culpa, tú le diste crédito, tú hazte cargo. Incobrable. Pero es un problema más avanzado. Después vamos a ir sumando cosas. Pero podría ocurrir. Entonces, por eso que para la empresa es crucial que si te cobran antes los impuestos de lo que tú realmente has materializado, esa ganancia puede apretar, contraer mucho la liquidez de la empresa. Uno de sus impuestos. El impuesto a la renta podría ser otro de los que genera eso. Entonces, por ejemplo, alguna de las medidas COVID que se han implementado este año, que lo está poniendo el profesor Nasser en la nota técnica que pusimos respecto al tema, es que, por ejemplo, tú puedas patear el IVA 90 días. Entonces tú dices, ahora no tengo nada que hacer. Abril. No, está cerrado todos los restaurantes, no hay nada que hacer. No tengo el sistema de libre y no estamos implementados. Pero en 90 días más ya puedo empezar a construir cosas y ya en 90 días más salvamos. Entonces, haber pateado esto te permite trabajar ese capital por tres meses más. Es una de las medidas. Otras medidas van en la línea del impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Dudas con el IVA en la casa quizás o acá? ¿No? Profe, lo que pasa es que, no es una duda, pero de repente cuando hablan allá, nosotros no escuchamos, por lo menos ya no escucho. Entonces igual como que me pierdo un poco con las preguntas. No sé qué preguntan o qué dicen. Ya, yo me voy a repetir las preguntas que hagan acá. ¿Pero a mí me escuchas bien? Sí. Ya, ya. Yo voy a repetir en vuelta las preguntas que hagan acá mejor. ¿Sí? Entonces, uno dice, mira, un problema podría ser que, que el cliente pague antes o después que algo que vamos a dejar en stand-by para la próxima semana, para la semana subsiguiente. Que el cliente no pague, que yo le haya ofrecido otras cosas que quizás no es solo la venta. Que yo le ofrecí la venta y la garantía y unos puntos para que canjee por sarténes o por otros productos después. Y le ofrecí más cosas amarrado a que comprara esto para que se vuelva más atractivo. O algo que tienen que hacer las empresas hoy en día si quieren sobrevivir. Entonces, ese tiene que ver con el impuesto a lo que nosotros decíamos, valor agregado, que es recuperable, o el sales tax, que es como se llama en Estados Unidos. Tiene que ver directamente con las ventas, no tiene que, o ventas y compras, pero no tiene que ver con las utilidades. Tú podrías perder plata y quizás igual tuviste que pagar, porque compraste en un mes y vendiste en otro mes y entonces le embarraste. ¿Se entiende? Entonces, y al revés, si tú no quieres pagar el IVA, ¿qué podrías hacer al final del mes? Porque fíjense, aquí tú debes 19, entonces tú podrías llegar al 31 de octubre y decir ya, para no pagar esos 19, ¿qué deberías generar? ¿Y va a crédito fiscal? Eso, por el mismo monto. Entonces, las empresas muchas veces tienden a hacer compras, que es una mala idea, empresarialmente una estupidez, porque si tú compras, compras, compras y nunca lo puedes vender, es un negocio horrible, pues te van a robar los inventarios, van a caducar, hay un costo de mantenerlo en la bodega, etc. Pero a veces las empresas a fin de mes tienden a acelerar un poco sus compras para no tener que desembolsar esos 19. Y entonces esos mismos 19, quizás si después vende lo mismo o no vende nada, se van a tener que traspasar al siguiente mes. Pero eso ya le da 50 días, pues la tiene el 1 de noviembre y eso lo va a tener que pagar el 20 de diciembre. ¿Se entiende? Entonces podría ser alguna de las estrategias que utilizan regularmente las empresas para cumplir con el IVA. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decíamos es simple. Mira, si yo el IVA que pagué es más que el que recibí, entonces tengo a favor un remanente. Si el IVA que yo pagué es menos o al revés, el que recibí es más que el que pagué, entonces la empresa le debe al fisco y por lo tanto tengo IVA por pagar o tiene IVA en contra. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, cada vez que el crédito fiscal supera el débito fiscal, entonces tengo un activo que vamos a llamar el IVA remanente. Por ejemplo, si tú dices, el primer mes vendí 300.000 más IVA con un margen bruto del 20% y se compran 500.000 más IVA, entonces tú vas a decir, mira, yo voy a sumarle estos 300.000 el 19%. Entonces ese 19% lo que va a generar es 57.000 pesos de IVA recibido. Ese es el pasivo. Y tú vas a comprar 500.000, entonces vas a pagar el 19% de esos 95.000 como IVA pagado en nombre del fisco, entonces el fisco me debe la diferencia, 38. ¿Se entiende? Por eso tengo un activo que es el IVA remanente. Por el otro lado, tú podrías decir, mira, se puede dar la situación contraria. Entonces tú vas a decir, mira, cuando compré los 500, te quedó el crédito fiscal y yo desembolsé todo. Después vendí como un 20% de margen, o sea, el costo del 80% de esto. Entonces yo recibí todo el nombre del cliente, le debo 57 al fisco, así que en el neto es 38. Entonces lo que uno hace, y aquí puedo colocar la cuenta T, es una cosa de este tipo. Tú dices, mira, tengo una cuenta de IVA crédito fiscal. Tengo una cuenta de IVA débito fiscal, que es de pasivo, voy a ponerlo acá igual. Este es el activo, este es el pasivo. Y tengo un saldo. Entonces tú estás diciendo acá, mira, generé de crédito 95, generé de débito 57 y tengo que cerrar esta. Entonces digo, porque el IVA parte todos los meses, como el asiento de cierre. Entonces tú dices ya, para cerrar la cuenta en el IVA crédito fiscal, debería ser un cargo o un abono. En este, debería ser un cargo o un abono. Ya, de nuevo, en el crédito fiscal debería ser un abono, es cierto ya. ¿Por cuánto? Para cerrar la cuenta, por 95. Listo. Si hago eso, entonces el saldo queda en cero. Listo. Si voy al otro lado, digo, mira, en el IVA débito fiscal, ¿cuánto necesito hacer de cargo? 57. Entonces el saldo te queda en cero. Listo. Entonces fíjense que estoy haciendo todo lo contrario. Esa es la lógica de un asiento de cierre. Entonces, como no cuadra, debo tomar 38. ¿Y esos 38 a dónde van a dar? ¿Alguien en la casa sabe a dónde van a dar? Al IVA remanente. Eso es, porque te quedó a favor. Entonces fíjense que en el fondo estas cuentas de acá son más bien temporales. Se entiende que permanecen durante el mes, pero la cuenta que podría ser permanente, que te queda para el año siguiente, esta. Este es el activo. Quizás no es permanente tampoco, es decir, que es un año ya, pero una cuenta de más largo plazo que las otras que se van anulando mensualmente. Entonces, por eso es difícil, no es imposible, pero cuando uno ve los estados financieros anuales de la empresa, no ve los créditos y los débitos fiscales. Si en el día a día se ven, si en el día a día se ven, pero no en el total final, ¿te sobra o te falta? Y uno ve el activo por impuestos corrientes o el pasivo por impuestos corrientes. Que eso agrupa el IVA y los otros impuestos. Lo contrario al IVA remanente se llama IVA por pagar. Entonces, miren, por eso que si ocurriera al revés, por ejemplo, uno hace esta declaración mensual, el F29 típico, el formulario 29 en los impuestos mensuales, que incluyen el IVA e incluyen otras cosas. Pero después, cuando uno hace la declaración de renta anual, típico la operación renta, así como en abril, y algunas cosas que tienen que hacer los contadores o las empresas que lleven la contabilidad en marzo, ese es el formulario 22. El F22 es anual, el F29 es mensual. Por eso yo decía que son como temporales. ¿Se entiende? Entonces uno diría, ya, ahí voy a declarar los 37. Y nos queda lo que decíamos ahí. ¿Se entiende? El remanente. Por el contrario, si se diese la situación contraria, pensemos en esto. Digamos que el segundo mes de la operación vendo 800 más IVA, mismo margen de 20%, pero solo compré 400 más IVA. Entonces el 19% de los 800 es 152. Después tú dices, el 19% de los 400 es 76 solamente. Entonces lo que yo debo es que como cobré 152 en nombre del fisco, pero pagué 76 en nombre del fisco, la diferencia me falta, 76. Entonces, ¿con qué voy a pagar los 76? Pero antes, ¿qué caja? ¿Con qué? Con el remanente del IVA. ¿Se entiende? Porque si no, ahora yo te debo, pero tú me debes del mes anterior, entonces primero saldemos la cuenta del mes uno, y después saldamos las siguientes cuentas. ¿Se entiende? Entonces ahí uno va a decirme, no, antes de pagarte, porque lo que quiere proteger la empresa es la caja, de eso vive. Entonces, si dice, mira, yo voy a tener que incluir eso, sí, pero primero tú págame y después lo que falte te lo compenso. Entonces uno diría, mira, las compras que no debiese ser un problema, la venta con el margen del 20%, o sea que este costo es el 80% de ese, y luego decimos ya, entonces, yo tengo que cargar el débito fiscal por 152, abonar el 76, entonces te debo 76. Al momento que te llegue a pagar esos 76, primero voy a ocupar este, el remanente de 38, y lo que falte, ahí sí te pago, te pago con caja, digamos. Profesor, ¿y el tema de la devolución de impuestos? ¿Te vuelven el remanente que te quedó del año o no? Se podría solicitar, o sea, mire, ahora una de las medidas es que yo solicite el remanente al tiro, al mes. Diría que lo regular, que quizás ya no va a ser el futuro, pero lo que ocurría antes de la pandemia es que las empresas podían solicitar el siguiente año ese IVA, igual que las personas, si alguien ha trabajado y ha hecho una boleta de honorario, pueden solicitar el 10% de los honorarios, si es que no tienen que pagar impuestos, o si tienen que pagar impuestos, capaz que es más del 10%, entonces voy a terminar teniendo que pagar impuestos. Pero en general, no sé, ustedes cuando hacen ayudantía, etc., el siguiente año dicen, devuélvame el 10% de todas las boletas de honorario, y otro impuesto. Pero se puede solicitar una vez al año, ahora particularmente en la pandemia se puede solicitar todos los meses. Es una de las medidas como pro-COVID, digamos, o de alivio del COVID que ha hecho impuestos internos. Entonces, fíjense que ahí lo que vemos es la cuenta de IVA. Entonces decimos, mira, te quedan 38 a favor. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 38 de remanente del mes anterior. Entonces solamente te tengo que pagar los 38 de diferencia. ¿Se entiende? Que era lo que ustedes me decían antes. ¿Sí? ¿Dudas aquí? ¿Dudas en la casa? ¿No? Listo. Entonces, impuestos a las utilidades. El impuesto a las utilidades, literal, no es sobre los ingresos. Por eso, lo que uno dice es, mira, para esto hay que hacer más cálculo. Entonces uno dice, ya, tú tienes un negocio. Entonces, digamos que tú pones un negocio que le va súper bien y obtienes ganancias de, digamos, 10 millones de pesos mensuales. Tú entonces vas a decir, ya, pero en realidad no sé cuánto tengo la utilidad. Porque yo tendría que esperar un periodo. Un periodo de tres meses, de seis, de un año, para calcular otras cosas. Por ejemplo, la depreciación. ¿Sí? Entonces tú dices, ya, ¿cuándo voy a saber realmente cuánto ganó mi negocio? ¿En qué momento del tiempo voy a saber cuánto ganó mi negocio? Ya, ¿cuántas veces al año como mínimo hago el estado de resultado? Una, por lo menos una. Listo. Entonces tú dices, no, pues la renta, la utilidad en el sentido tributario, la calculo una vez al año, hago una vez la operación renta. No, el impuesto interno no puede estar todos los meses calculando eso, porque depende de otras cosas, declaraciones juradas. Si tú le vendiste a las filiales en el extranjero, si tengo contratados personas con contrato, con honorario, en negro, algunos gastos que tú dices, oye, fui, me estacioné, almorcé con un cliente. ¿Cómo demuestro esos gastos? Tienen que aparecer recibo, algo que pueda demostrar el gasto. ¿Se entiende? Entonces, impuestos internos como que tienen que hacer eso una vez. Igual que cuando nosotros hablamos de la auditoría, los estados financieros no se hace todos los días. O sea, quizás algunas empresas ya lo están llevando a trimestral, pero la mayor parte de la empresa una vez al año, con suerte. Entonces uno dice, mira, podría ocurrir que tú dices, gané 10 millones, 10 millones, 10 millones, gané 120 millones en el año. ¿Cuántos impuestos debería pagar sobre esos 120 millones de utilidades? Puede haber vendido 100 mil. ¿Cuánto creen que es la tasa de impuesto a la renta? Bueno, es cierto en Estados Unidos, casi no es cierto en Chile. Pero sí vamos a mostrar cómo ha evolucionado en el tiempo. Hoy en día es 27%, y esto lo discutía súper harto yo con el profesor Víctor Nasser cuando lo llamé para reírme que lo habíamos aplastado. Le dije, mira, 27% es lo que dice real, pero para ayudar a las primes, hay una idea de la propime, es que 25% podrían pagar. Pagan 2% menos de eso. Entonces, de nuevo, para apuntalar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, es lo que se llama el régimen 14 de propime. Sí, o propimes. Entonces, pero digamos que lo regular es 27%, pero las empresas que dan más trabajo en Chile, ¿son las grandes o son las chicas? ¿Las chicas? Porque, fíjense que, mire, ¿qué considera esto para ser una pyme? ¿Cuánto tiene que vender al año una empresa para ser considerada pyme? ¿Cuánto creen? ¿En millones de pesos? O en UEF, en UEF dice la ley, pero es más fácil verlo en millones de pesos. ¿Cuánto creen? ¿Alguien se hace alguna idea? Si vendo mil millones al año, ¿soy grande o no soy grande? ¿Sí? No. Según el fisco, no. Las pymes pueden entrar a esta exención hasta 75.000 unidades de fomento. Entonces, digamos que la UEF vale 28.700 más o menos, entonces esto te da algo así como, voy a hacer el número más redondo posible, 2.000 millones de pesos. Si la empresa vende menos de 2.000 millones de pesos, es considerada una pyme. No, vendiendo. Claro, el régimen pyme es solo de eso. O sea, hay empresas que venden 3.000 e igual pierden plata, o entonces se dice, no tengo que pagar nada. Por eso es que aquí vamos a ver que quizás el impuesto a la renta debe ser menos obvio que el IVA, porque algunas cosas se calculan igual sobre las ventas y otras cosas sobre las utilidades. Entonces, tú dices, mira, tú eres CCU, o tú eres Sochi Micho, o tú eres Falabella, es obvio que tú tienes que pagar 27, pero tú eres el hotspot, tú eres la tarta, tú eres la única cafetería que tenemos abierta, entonces seguro que puede ir ahí. Entonces, tú vas a decir, oye, mira, yo tuve tantos ingresos, tantos costos, te dio este margen bruto, tantos gastos de administración, te dio esta utilidad operacional, tanto ingresos y gastos financieros y otras cosas no operacionales, y me dio este utilidad antes de impuestos, y de eso pago el 25%. ¿Se entiende? Entonces, este es el régimen general, pero del total de empresa, en realidad, estas de acá son más del 90%, por lo tanto, las grandes empresas son menos del 10%. Entonces, yo decía, no, pero lo legal es el 27%, decía el profe Nace. No, no, los 25, no, pero ¿qué dice la ley? Esta es una exención, es una especialidad para impulsar las pymes ahora, porque justamente la reforma tributaria, lo que llamaban la modernización tributaria, ocurrió a finales de febrero. Entonces, justo como que veíamos que se venía la pandemia encima y las medidas cayeron bien. Pero eso es una exención, sí, pero es una exención para el 90% de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces, uno diría, mira, ¿cómo ha evolucionado esto en el tiempo? Esto en el tiempo ha evolucionado de la siguiente forma. La empresa, hasta antes del año 2010, del terremoto 2010, pagaban un 17% de impuestos a las utilidades. Después, el 2010, después del terremoto, dijeron, mira, lo vamos a subir al 20%, pero esto va a bajar para reconstruir, vamos a ocupar estos impuestos, para hacer todo lo que vino después del terremoto, y lo vamos a bajar en algunos años más, a 18,5% primero, y después va a volver a 17%. Ese era el primer gobierno de Piñera. Y eso nunca más volvió a bajar. ¿Se entiende? Entonces ya quedó 2012, 2013, al final nunca se bajó, lo cual era obvio, porque en realidad Chile tenía la menor tasa de impuestos de la región. O sea, Perú, Colombia, que son los países como invertibles, pues ya nadie invertía en Argentina, ni en Venezuela, ni en Bolivia. Los que se llevaban los grandes flujos de capitales tienen tasas bastante más altas. 27% en Perú, 33% en Colombia, entonces Chile como que cobraba menos y además era más seguro, estábamos dejando plata en la mesa. ¿Se entiende? Después entonces se dijeron 2014, reforma tributaria de Michelle Bachelet. Entonces se dijeron, al tiro las tasas suben del 20 al 21, el 2014 y después se va a ir incrementando parcialmente a razón de 1,5% por año hasta llegar al 27% que tenemos actualmente. Que otro gobierno de por medio, de nuevo el segundo de Piñera, también reafirma que esa es la tasa. ¿Se entiende? Eso ya está más acoplado con el vecindario, con el resto de los países de Chile. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, lo que pasa es, no se ve, pero gradualmente lo voy a dibujar acá mejor. Gradualmente uno dice una cosa así, es 2014, 2015, 2016, 2018. Aquí se subía a 21, después se subía a 22,5, después se subió a 24 y después entonces las empresas podían elegir entre una cosa que era súper rara. Esa reforma afuera que tiene una intención súper buena, me parece que en el espíritu tenía sentido, era un desastre en la escritura. Solamente cuando la ley se hace, pero después impuestos internos tienen que sacar pauta y guía de cómo traduzco esto a la realidad. O sea, todo lo que había hecho impuesto interno era más largo que la ley. O sea, la ley estaba redactada como el forro. Pero decían, mira, si usted quiere un sistema de impuesto atribuido, o sea, usted más o menos creemos que ganó esto, usted puede ir a una tasa. Si usted quiere un impuesto semi-integrado, es decir, si su empresa paga mucho y usted, el dueño de la empresa, usted como persona paga poco, entonces puede ir a 27%. Entonces este año se iban a ir a 25,5. Y después, en el siguiente año, este se conserva en 25 y este se conserva en 27. ¿Se entiende? Entonces, mire, uno aquí diría, ah, pero qué estupidez. ¿Alguien querría pagar más impuestos? Nadie. Listo. Nadie quiere pagar más impuestos. Entonces uno diría, pero entonces nadie va a optar por el 27. No, es que los que iban por el 27, el 65% de lo que pagara la empresa, actuaba como crédito para la persona. Crédito. Para los dueños, digo. Y quizás es justo el momento en el que queríamos decir, mira, el impuesto a las personas, que no es lo que nos convoca, pero ¿creen que es más alto o más bajo que la empresa? ¿Más alto? Más alto. El impuesto a las personas se llama global complementario. Hay una parte que está exenta, por eso es que ustedes nunca han tenido que declarar su renta, pero en algún momento de la vida la van a declarar. Entonces digamos que es de 0% si ustedes ganan algo así como menos de 10 millones de pesos al año. Hay una tablita de impuesto interno. Es de 4% si es que ganan entre 10 y 18 más o menos, y así sucesivamente va subiendo hasta el 40%. Entonces si tú eres una persona de alto patrimonio, digamos que ganas 200 millones de pesos al año, paga el 40%. Entonces tú prefieres que tu empresa pague todos los impuestos porque a ti te ahorra mucho más de algo que es más grande, del 40%. ¿Se entiende? Entonces cuando se les permitió elegir a la empresa, la grande empresa o cuyo accionista eran más de alto patrimonio, eligieron pagar el 27% en vez de pagar el 25%. Podría escoger cualquiera las dos. O sea, digamos los millonarios o las grandes empresas escogieron este. Este no te genera crédito, no hay crédito. Porque para que las empresas pagaran impuestos, le ofrecieron eso. Si no tiene tanto sentido es cierto, por eso la tuvimos que cambiar. Insisto que en espíritu a mí me parecía una súper buena ley, pero quedó reactada muy mal. Entonces como que después decía, pero ¿por qué no le cobro directamente a la empresa? ¿Por qué no le bajo acá mejor? Sí, pues así quedó. Así se hizo. No, pues mira, este cálculo es mucho más complejo que yo creo que no el foco del curso. Pero tú dices, mira, mi empresa pagó 100 millones de pesos de impuestos. Entonces de esos 165 millones son un crédito tributario a la persona. Entonces ya, ¿cuánto ganaste tú? 200 millones de pesos al año, entonces la escala además es marginal. No es cierto que si tú ganaste 200 va a pagar el 40% de los 200, sino que va a pagar 0 por los primeros 10. 4%. Entonces efectivamente si yo digo lo que pagaste sobre lo que ganaste nunca te da 40. Máximo te da 27,8, una cosa así. Entonces, pero digamos ya, tú tenías que pagar 80, dices, listo, pues mi empresa pagó 100, así que te ocupo el crédito por 65, entonces de tu bolsillo solo van a salir 15 millones. Entonces eso produce que tú pagaste 5 y ganaste 200, la división es 7,5. Es bastante más bajo que haber pagado el 40%. ¿Se entiende? Entonces a la otra empresa dicen, no, 25, no, soy un emprendedor, con suerte gano un millón al mes. Chau, quizás quedo exento, entonces, ¿para qué voy a pagar más impuestos en la empresa si ese crédito nunca lo voy a ocupar? ¿Se entiende? ¿Se entiende la casa? Voy a bajarlo para que lo capture completamente. Entonces, eso fue lo que generó. Entonces tú dices ya, pero la empresa además contabiliza cierto ítem de ingreso y gasto que quizás no lo hace el fisco además. Te obliga a políticas distintas, criterios distintos. Entonces, muchas veces se da que tú dices ya, ¿cuánto te tengo que pagar? Si ganaste 2.000, te tendría que pagar el 25% de eso, listo, te pago 500. No, pues el fisco dice que debe 5.000 o 1.000, no sé. Pero ¿por qué no? Que el fisco dice. Entonces, si una empresa va a una pelea contra impuestos internos, ¿quién gana? El fisco. Siempre gana el fisco. Además, las peleas con el fisco son así. Oye, es que no me parece esto. Multa y después empezamos a conversar. Entonces nadie se quiere pelear con el fisco. Entonces, hay ciertas cosas. Por ejemplo, lo que decíamos al principio, que lo vamos a ver mucho más en detalle la próxima semana, lo incobrable. La ley dice esto, mira. Tú tienes que, para declarar una cuenta como incobrable, agotar todos los medios posibles de cobro. Entonces tú dices, ya. Hay cosas que son razonables de hacer y hay cosas que no son razonables de hacer. Entonces tú eres una casa comercial que una persona te debe 50.000 pesos. ¿Qué harías para cobrarle los 50? Ya le envío un mail y lo llamo, porque eso es barato. ¿Qué más haría? Si después de dos meses igual no aparece a pagar. ¿Lo demandarían? Listo. Hasta ahí llega lo razonable. Pero la del fisco dice, ¿y por qué no lo demandaste? ¿Por qué no enviaste un sicario? ¿Por qué no lo perseguiste hasta el fin del mundo? No, que se fue de Chile. Ah, no agotaste los medios posibles de cobro. Entonces el fisco es ilógico. Tiene un sentido empresarial. ¿Para qué voy a demandar por 50 lucas? ¿Para qué voy a ir a embargar? Quizás está en no sé qué región. Me va a costar más llevar un camión para llevarme el televisor que se compró en La Polar. Invento. Entonces tú dices, eso es lo razonable empresarialmente que tiene lógica financiera. Y chau, el resto es exagerado. Pero el fisco dice, no, pues no agotaste los medios posibles. Entonces para el fisco, la cuenta por cobrar siempre queda ahí. Para la empresa no. La empresa dice, mira, tengo este gasto o este menor ingreso, que después lo vamos a clarificar, pero las utilidades son menos. Entonces yo digo que gané 100, el fisco dice que gané 120, y entonces el fisco dice que yo debo 25, que yo debo 30, perdón, yo digo que debo 25 y no cuadran. Entonces, ¿qué pago? Lo que dice el fisco, lo que digo yo. ¿Qué creen en la casa? El fisco. El fisco. El fisco siempre gana. Esa era lógica. Entonces, si el fisco dijo, págame A, tú tienes un gasto por impuesto por 25, y después lo vamos a poner en asiento. Pero tú pagaste 30, no va a cuadrar esto. Esa diferencia entre lo que diga el fisco y lo que dice la empresa es lo que se conoce como impuestos diferidos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el fisco aplica cualquier cosa, ¿no? ¿Se entiende? O porque el fisco dice que a ti te duran los activos A, pero a mí me duran B. Entonces, ¿cuánto creen que dura un auto? ¿Cuál es la vida útil de un automóvil? ¿De año? Ya, el fisco no cree eso. Dice 7. ¿Entiende? Pero alguien dice, oye, si yo tengo una camioneta en la minería, o si tú eres una empresa forestal que la metes por caminos de tierra, etc., te dura mucho menos. Entonces, la flota no te dura lo mismo a que si tú tienes un auto, o que de la casa, o sea, ahora van a durar más si han estado estacionados una parte importante de la pandemia. Listo. Pero no es lo mismo a si tú lo revientas y subes la montaña y pasas por río. Entonces, las flotas de las empresas mineras, forestales, etc., dos años. Lo mismo los computadores. Tú dices, oye, un equipo de informática dura A. Sí, pero si tú eres un arquitecto y renderiza, lo fundes al año y medio. Dos, con suerte. Entonces, tú dices, pero yo tengo el computador hace cuatro años. Bueno, es que a ti te dura más, a mí me dura menos. Uno es el sentido financiero de la vida útil, otro es la comilla lógica del fisco, que quizás no tiene ninguna lógica. ¿Se entiende? Entonces, por eso, esas diferencias podrían surgir a impuestos diferidos. Y después vamos a clarificar algo más sobre eso. ¿Se entiende? Entonces, al 30 de abril, al año siguiente, tú haces la idea de la renta anual. Entonces, tú dices lo que planteamos al principio. Mira, tú ganaste 10, 10, 10, 10, 10, 120. Listo. Digamos que una pyme. De los 120, tengo que pagar 30 millones. Ya, en puro impuesto. Entonces, de esos 30 millones, ¿cuánto queda en tus bolsillos un año después? ¿Cuánto creen que quedará? Piensen en esto. Pues esta es su primera empresa y tuvieron la suerte de darle el palo al gato. Entonces, ganan 10 millones mensuales y digamos que en dos meses más pueden viajar. ¿Cuánto les va a quedar en abril de esa plata? ¿Cuánto creen que les va a quedar? ¿Alguien en la casa sabe? Poco. Muy poco. Quizás nada. Entonces, el fisco sabe eso. Sabe que si yo digo, mira, oye, no, es que mira, invertimos en el negocio. No es solamente que te lo gastaste. Que reinvertimos. Estamos dándole trabajo a la gente. No te puedo pagar los impuestos. El fisco sabe que va a pasar eso. Y si yo llevo a la quiebra como el fisco. Digo, ah, me tiene este pasivo, no me lo paga, la voy a quebrar. O estás dejando a 200 personas cesantes en esta metal mecánica que tenemos en estos negocios, en estos retornos. Ah, Mira, es culpa del fisco, no es nuestra culpa. Ya, el fisco sabe eso. Para que la gente no se escape con esos impuestos, entonces el fisco te hace los PPM. el pago provisional mensual mensual que está basado en las ventas que haga la empresa. Entonces, tú le estás pagando por anticipado al fisco. Si tú le pagas por anticipado, los pagos por anticipado, ¿qué clase de cuentas son para la empresa? Un activo. Listo. Entonces, los PPM son un activo de la compañía. ¿Entiendes? Porque tú te estás anticipando a... Entonces tú vas a decir, ya, yo pagué 80 millones en PPM. ¿Y cuánto había que pagar en impuesto? 30. Ah, ya, pues el fisco me va a devolver la diferencia de 50. O al revés, si tú en realidad pagaste 10 y le debes 30 al fisco, entonces tú tienes un impuesto a la renta por pagar, no al IVA, por 20 millones la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, el impuesto personal global complementario, el impuesto a la utilidad es impuesto a la renta, el impuesto sobre las ventas puras, el IVA, y el anticipo del impuesto a la renta es el PPM. Son los grandes, o los cuatro grandes conceptos que hemos visto en estas dos clases entre el lunes de la semana pasada y hoy. Todos. El impuesto a las ventas o al valor agregado es el IVA. El impuesto a las personas es el global complementario. El impuesto a la utilidad es el impuesto a la renta y el anticipo de ese impuesto a la renta son los PPM. ¿No hay de qué? ¿Es claro en la casa? Ah, dice ¿cuánta uno? Debería cambiar eso. ¿Todo claro? Entonces, bueno, ese era el esquema que más o menos yo traté de hacer ahí después en la casa si ustedes lo revisan. Eso es lo que se publicaba para la reforma anterior y cómo iba subiendo escalonadamente del 21 al 22 y medio al 24 al 25 hasta el 27. ¿Sí? Entonces, el IVA o otro, digamos, el IVA se cobra solamente sobre las que son las personas o las empresas que son sujetos de crédito que fue algo que nosotros debatimos mucho el lunes de la semana pasada que decíamos mira, la universidad no cobra IVA porque un servicio algunos servicios no son sujetos de IVA ¿se entiende? Va al home center o va a la pilope y compra plumones le da lo mismo si le da una factura o una boleta porque el IVA no es nada para la universidad es un gasto si lo paga o un ingreso si lo recibe pero nunca lo recibe ¿se entiende? Entonces, eso significa que no son sujetos de IVA entonces cuando las empresas no son sujetos de IVA tampoco tienen IVA algunas empresas se transforman en IVA entonces, por ejemplo ¿las casas tendrán IVA o no tendrán IVA? ¿Sí? Sí, dijo que sí ¿Sí? y tiene sentido porque podría no ser distinto a vender pan pero no era lo que decía la ley hasta hace cinco años antes las casas no tenían IVA y aún así la ley dijo es que yo la vendo pero en realidad el valor agregado es súper poco porque miren ya una parte importante del costo de la casa son los materiales pero ¿cuál es otro costo importante para construir una casa o un departamento? Ya el terreno cierto ¿pero qué más? El trabajo la mano de obra entonces tú dices la mano de obra no es sujeto de IVA pues son personas que inclusive podrían estar ahí contratados no sé como dicen los argentinos en negro ni siquiera hay boleta honorario no hay nada así como que llegaron a la jornada un jornalero y le pago al final del día entonces podría ser que para ti es súper difícil de demostrar cuánto es el valor agregado esta diferencia entre las ventas y las compras entonces eso no está representado por la diferencia entre las ventas y los materiales o es más difícil de ver igual si es ilógico siempre piensen que la contabilidad tributaria es ilógica no tiene mucha lógica pero eso era lo que decía el fisco entonces dijo mira ya igual les vamos a cobrar IVA pero para las casas que sean súper caras o sea si usted tiene una casa de 10.000 UF esa casa tiene IVA pero si usted tiene una pequeña casa pequeña comilla que es lo que se llama el DFL2 que tiene menos de 140 metros cuadrados que no es chica y vale 2.000 UF entonces sobre 2.000 UF no tiene que pagar IVA te voy a preguntar algo ¿no? ya las compraventas de autos si pagan IVA si pagan IVA por eso que pero ahí se pierden o sea pero nosotros perdemos el IVA típicamente uno dice oye tú sacas el auto a la calle y bajas 20% de valor es porque perdiste el IVA esa es la razón entonces pero la compraventa se lo compra a invento a Chevrolet entonces si tú eres Bruno Fritsch va y compra a Hyundai y a no sé y tú el margen que te queda es súper poco entonces el IVA no es relevante o sea les diría que el margen a mí me pasa porque tengo muchos clientes automotrices el margen de una concesionaria antes de impuesto perdón antes de incentivo podría ser negativo a mí el Chevrolet me lo venden a 10 millones y yo lo vendo en 9 millones y medio entonces que estupié de negocio no pues que si vendo más de 100 unidades Chevrolet me pasa 100 millones de pesos en efectivo y ahí es cuando gano plata particularmente ahora los meses de abril mayo y junio y julio para algunas fueron súper complicados pero por ejemplo agosto y septiembre se volvieron muy buenos porque la gente ridículamente sacó el 10% de su fondo de la AFP y se fue a comprar televisores autos todos bienes que no son de primera necesidad entonces la venta en algunos dealers crecieron 200% no tenían stock no vendieron porque no quisieran ya no había más autos que vender no más entonces por esa razón uno dice claro quizás puede ser que los meses muy complicados para generar caja no más y poder pagar los sueldos y los arriendos vendí súper bajo entonces como que el IVA no debiese ser un problema porque si hay margen en los meses normales hay uno de los dealers de regiones en regiones le va mejor quizás en ciertas regiones también si uno es dealers de la región extrema no sé en Iquique o en Punta Arenas que son puertos libres es súper complicado porque cada vez que viende un auto tienes que pagarle 100 mil pesos a la Sofri y además llevar un auto hasta Punta Arenas por ejemplo 500 mil pesos da lo mismo si el auto vale 100 millones o vale 10 millones entonces el margen es más pequeño pero nos pasa por ejemplo con varios dealers hacia el sur que el margen puede ser 7% 8% pero uno dice oye no es que bruto que margen Luis Butón tiene un margen de 65% este tiene 5% entonces pagar IVA sobre ese 5% es súper poco relevante para una empresa automotriz en general oigan para el fabricante el margen es distinto y ahí es mucho más complicado y ahí en esa área no queremos entrar porque tú dices oye yo soy Chevrolet pero hacen mi auto en China la empresa está en Estados Unidos y los vende en Chile ¿a quién paga los impuestos? un curso completo después pueden tomar ese lectivo con Nelson Carrasco es más complicado ¿se entiende? entonces podrían haber otros impuestos del tipo por ejemplo los Royalty el Royalty es lo que tú tienes que pagar por extraer recursos naturales entonces las empresas mineras tienen que pagarle Royalty a Chile yo te dejo sacar bueno ya no salitre pero potasio litio cobre zinc molibdeno plata oro y tú tienes que pagarme algo entonces por ejemplo lo que dice la ley dice mira por 12.000 más de 12.000 toneladas métricas pagan entre el 0,5 y el 14% fíjense que el 14% es 70 veces el 0,5 20 perdón 28 veces el 0,5% entonces uno dice ¿por qué podría variar? depende del margen si tú extraes con muchas ganancias entonces tú pagas mayores Royalty si tú extraes con muchas con menos ganancias digamos entonces los Royalty son más bajos entonces ¿de qué dependerá el margen que tiene una minera? ¿o de qué creen que depende? porque miren el cobre de Codelco o el cobre de minera escondida ¿cuál se vende más caro? ah ¿por qué? pero ¿con qué cobre hicieron esa silla o los chips del computador con el de Codelco o con el de Minera escondida? a nadie le importa y como a nadie le importa entonces el precio es el mismo esos son los commodities entonces si tú vendes algodón si tú vendes caucho si tú vendes té si tú vendes jugo de naranja congelado si tú vendes cobre plátano libdeno commodity así que todos los precios son iguales y se transan en la bolsa de metales de Londres y todos compran el mismo y te da lo mismo si tú lo recoges en San Antonio en Valparaíso da lo mismo todo lo mismo entonces como el precio es el mismo el margen depende de cuánto tú puedas extraer entonces tú dices oye tuve que hacer un campamento minero tuve que hacer un hoyo gigante en Chukicamata camino, etc. y saco un kilo de cobre pierdo plata como loco si sacas 800 mil toneladas de cobre entonces el costo unitario genera economías de escala increíble eso es una de las cosas el tamaño de tu operación y lo segundo que influye en esos márgenes es que tú tengas un margen digamos quizás no el margen pero quizás la beta de tu mineral sea súper buena entonces que si tú sacas una roca del porte de la sala y te sale un gramo no es lo mismo que si te sale un kilo entonces mientras más se va agotando tu mineral la beta la calidad te sale menos por cada tonelada que tú sacas de tierra o que tú tienes que explorar más adentro si no hay atajo abierto entonces mientras más nueva sea tu mina entonces va a tener más rendimiento porque la beta del mineral es mejor mientras más vieja sea que el caso de Codelco te va mucho más mal entonces Codelco por ejemplo tiene un costo de extracción de algo así como 180 centavos de dólar la libra en cambio minera escondida de BHP Billiton que es una sociedad entre inglesa y australiana tiene un costo de extracción como de 120 centavos es harto menos que Codelco pero es porque Codelco lleva explotando el yacimiento mucho más entonces se te fue agotando ¿entiendes? entonces los mismos costos fijos pero divididos por una menor cantidad o es más difícil obtenerlo porque está más abajo es distinto ¿se entiende? o sea ocurre lo mismo en otros digamos recursos naturales por ejemplo en Estados Unidos que ha sido súper polémico el fracking yo puedo fracturar la roca con agua que es barata y eso hace que el petróleo suba por la presión eso es mucho más barato que ir a poner una plataforma en la mitad del mar y hacer un hoyo y cuando se seque eso taponar el hoyo e ir a buscarlo en un buque o construir realmente un oleoducto o un gaseoducto gigantesco de 200 kilómetros es más barato sacarlo de la roca entonces podría ser que esas condiciones influyan en cuánto pago del royalty si tu margen es súper alto pago el 14 que es límite superior si tu margen es súper bajo entonces pago 0.5 ¿se entiende? otro impuesto ¿sí? entonces lo que decíamos nosotros ese lunes por ejemplo el tabaco o los alcoholes tienen otros IVA ¿se entiende? entonces lo que yo decía de la exención tributaria del 65% era una característica fundamental los cigarrillos pagan 60% 52,6% los puros entonces no van al IVA normal las utilidades siguen otro camino pero podrían tener otros impuestos que difieren de eso me falta una ¿sí? y entonces lo último es lo que puede ocurrir con los impuestos diferidos que yo quería decir y lo voy a hacer directamente en la pizarra yo voy a actualizar esas láminas porque y ahí les voy a subir la nueva versión que va a incluir esto de impuestos diferidos los impuestos diferidos que son fundamentalmente lo que decíamos recién las diferidos que son la diferencia entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera entonces ¿por qué podría surgir esto? puede ser por dos razones una diferencia temporal y una diferencia permanente entonces una diferencia temporal por ejemplo podría ser depreciamos por tiempos distintos una diferencia permanente es que tu idioma y mi idioma jamás van a ser el mismo esto es que tú dijiste hoy día mañana ya pero al cabo de un tiempo va a ser entonces tú dices no pues el auto dura 10 años ya yo voy a depreciar el 10% por año pero tú el fisco dice no pues deprecia un séptimo por año pero después de 10 años todos vamos a haber depreciado el 100% diferencia temporal si es una diferencia permanente tú dices que un gasto yo no tú dices que no puedes cobrar yo digo que si puedes cobrar así que no reconozco lo incobrable lo que decíamos al principio o podría ser perfectamente que tú le diste de bono al gerente un auto entonces el IVA que le diste el IVA que pagaste por comprar ese auto es un gasto para la empresa o no podría ser podría ser que no o sea porque tú dices yo compré un auto digamos que constó 11 millones 900 entonces hay un millón 900 que es crédito fiscal porque la empresa lo compró yo lo voy a pedir de vuelta y dice ¿dónde está el auto? se lo regalé al gerente ah no el gerente no es sujeto de IVA tú no puedes cargar el IVA que el gerente porque la alternativa hubiera sido pagarle los 11 millones 900 al gerente en efectivo y que él se compre el auto y el gerente ¿cuánto puede deducir del IVA? una persona natural ¿es sujeto de IVA? no listo entonces esa diferencia es permanente el fisco nunca va a llegar a un acuerdo conmigo entonces podría pasar que surjan estas cuentas de activos o pasivos por impuestos diferidos y no se reconcilien entonces mire pongamos un mini ejemplo y con eso vamos a terminar la clase que era lo que yo ponía en las láminas en la mañana mira tú tienes un auto que costó creo que yo lo hice con una flota pero lo voy a hacer con números chiquititos 7 millones y el valor residual es de 2 millones según la empresa dura 2 años según el fisco dura 7 entonces fíjense el gasto por depreciación ya vemos los financieros que es lo que vemos nosotros en los estados financieros ¿cuánto sería? ¿cómo calculo el gasto por depreciación? ¿ya? ¿7 millones? ¿ya? ¿sí? 2 años listo entonces eso te va a dar 2 millones y medio por año fíjense ahora si yo digo el gasto por depreciación tributario va a ser distinto el fisco dice que cuesta 7 el fisco siempre cree que el valor residual es 0 y dice que dura ¿cuántos años? 7 entonces según el fisco el gasto por depreciación aceptado lo voy a poner con rojo es 1 millón entonces fíjense que en cada periodo tú vas a cargar un gasto de 2 millones y medio pero el fisco solamente va a cargar un gasto por 1 millón y eso va a producir esto miren va a decir que tú digas ya yo voy a pagar efectivo de impuestos por invento 100 pero voy a tener un gasto por impuesto que es más alto o más bajo que lo que dice el fisco ¿qué creen en la casa? si yo digo que el gasto es 2 y medio y el fisco dice que es 1 mi utilidad va a ser más alta que la que cree el fisco o no pero yo cargo más gasto entonces mi utilidad va a ser más alta o más baja más baja entonces como mi utilidad es más baja yo digo que hay que pagar menos le voy a poner cualquier número 70 entonces como mi gasto es menos que lo que pagué entonces yo voy a tener un activo por impuestos diferidos y aquí es simple ¿cuánto es? porque esta es una locura tributaria hay que cómo calcularlo pero aquí nos tiene que cuadrar ¿cuánto es el activo por impuestos diferidos? 30 listo ¿para que cuadre? ¿con 30? la ciencia básica de la contabilidad es que hay ecuación contable balanceada a partir de 2 entonces te va a quedar eso y entonces ¿cuál es la lógica detrás de esto? es que yo hablo chino mandarín y el fisco habla coreano y chao y no nos vamos a entender nunca y sacado y el activo por impuestos diferidos jamás se va a netear con el pasivo de impuestos diferidos así que las empresas muestran un activo por impuestos diferidos por 100.000 y un pasivo por impuestos diferidos por 100.000 y nunca se van a ajustar y siempre van a ser no corrientes activos o pasivos no corrientes ¿por qué? porque puede ser que nunca volvamos a hablar el mismo idioma ¿se entiende? o sea aquí hay una diferencia que es temporal que yo digo 2 y el fisco dice 7 pero hay una diferencia que es permanente yo digo que vale 2 y el fisco dice que vale 0 así que en esos 2 millones jamás nos vamos a poner de acuerdo ¿dudas? ¿alguien en la casa que tenga dudas? ¿todo claro? ha sido todo por hoy entonces que estén súper bien nos vemos literalmente el lunes profe una pregunta me quedo me quedo ¿qué era eso del caso Molplaza? ¿el caso de Molplaza? sí que me lo dijo por mail y no entendía a lo que se refería ah perdón fue mi confusión el caso de Molplaza era para contegliado perdón ah ya está bien mi error lo siento no se preocupe no era nada con este curso chau chau no se preocupe y no no es no lo dijo me quedo no es